¡Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sé a qué es eso! Por medio de TikTok circula un video donde se aprecia a un Volkswagen, mejor conocido como Bocho, fusionado con una motocicleta en una avenida de la Ciudad de México. En el curioso vehículo viajan dos personas con casco, que fueron grabadas por un automovilista que no perdió la oportunidad de documentar el divertido momento, que ya supera los 8 millones de reproducciones, tiene más de 335 mil likes y ha sido comentado alrededor de 2.377 veces por parte de usuarios.